En el patio de una vivienda del barrio Divino Niño de Valledupar fue hallado el cuerpo sin vida de Diana Patricia Cuello Padilla en avanzado estado de descomposición. El cadáver fue trasladado a medicina legal para establecer las causas de la muerte. Consternados se encuentran los habitantes del barrio Divino Niño de Valledupar tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una vivienda. Se trata de Diana Patricia Cuello Padilla, quien fue encontrada muerta en el patio de una casa ubicada en la calle 7C, número 4128 del mencionado sector. El cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición por moradores de la zona, quienes de inmediato le dieron aviso a las autoridades, quienes llegaron al sitio para adelantar las labores forenses y trasladar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para establecer las causas de la muerte. Según lo manifestado por moradores del sector, la persona antes mencionada tenía días que no salía de su vivienda y el día de ayer domingo, al sentir fuertes olores putrefactos, dieron aviso a las autoridades. En el informe también se dio a conocer que la hoy fallecida hace unos meses había sido operada de corazón abierto. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad ¡Oblevista! Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques